La Ruta de la Tapa se ha celebrado este fin de semana entre el viernes 24 y domingo 26. En ella han participado más de 20 bares y restaurantes de Estepona y Cancelada, ofreciendo diferentes platos para sorprender a sus clientes. En este establecimiento han apostado por las delicias ibéricas, elaboradas a base de carrillera y setas. Intentamos tener una iniciativa nueva para que los clientes nos conozcan y hacer algo diferente a lo que normalmente hacemos. Entonces, echar conocimiento apoyándonos en nuestra cocina y creando platos nuevos para que la gente no se aburra de nosotros. A bocado, pues a bocado ofrecemos de todo. Ofrecemos desde paella, delicias de atún, tenemos mucha variedad, nuestras tapitas, inventamos siempre cositas nuevas y vamos siempre a otro lado de la comida, no solo que sea lo típico clásico de siempre. Cada cliente con su pasaporte para conocer qué bares participan y ser sellados para después optar a cantidad de regalos que repartirán entre los comensales. Aquí la propuesta ha sido una croqueta de cecina de vacuno. Una croqueta de cecina de león con un rebozado de crocanti, buscando algo diferente y original y la verdad que está teniendo muy buena aceptación. La verdad es que anoche fue un éxito, toda la terraza llena, todo completo. La verdad que la gente lo está cogiendo con muchas, muchas ganas. Y seguimos de ruta por las calles del Centro Histórico y nos topamos con otra rica sugerencia que consiste en una fusión de sabores a base de carrilleras, almendras y foie. Bueno, yo me gusta mucho la cocina árabe, aparte soy mestiza, tengo descendencia árabe y claro, me gusta el cerdo también, porque no sigo la religión, entonces quise un poquito fusionar lo que es una bregua de pollo, que están buenísimas, con un poquito de carrilleras caramelizadas, ya le metí el foie, y la típica, igual que una bregua de ellos, con almendra, dulce, mezclado un poquito dulce y salado, y un poquito de fusión. Y terminamos nuestra ruta conociendo la propuesta doble de este bar, que ya ha participado en ediciones anteriores y en su caso ha ofrecido dos tapas, moruna de albóndigas y tartar de salmón. Todos los años cambiamos de tapita y este año ha tocado eso, vamos. Bien, van buscando y van viendo, van rutando mucho, y hay muchos extraeros, lo tienen muy asumido, ya vienen con su papelito y para sellarlo y ya está. ¿Y le gusta o no? Sí, este año va bien esto. Una ruta de la tapa que ha tenido gran cantidad de seguidores, que animados por la oferta gastronómica y el buen tiempo, han apoyado esta iniciativa en la que han participado más de una veintena de establecimientos. Gracias.